¿Qué es el proyecto de reencantamiento de la educación municipal? Invertirlo en una metodología constructivista de los aprendizajes que lleva una serie de elementos interactivos para los alumnos que efectivamente hacen mucho más atractivo los aprendizajes. Hemos estado durante todo el año trabajando en lo que es el modelo de calidad. Este año ya presentamos los planes de mejoramiento en marzo al ministerio. En abril lo subimos a la página web. En mayo iniciamos los seminarios de inducción para los docentes. Durante todo el mes de mayo y junio se han estado capacitando. Y el día de hoy estamos haciendo una prueba de ya el funcionamiento en un curso. Hemos instalado hasta la fecha ya más del 60% del material digital en los 20 establecimientos. El programa termina de instalación el día 25 de junio y el 1 de julio comenzamos ya en forma definitiva con el trabajo en habla, modelaje de habla, como ustedes lo ven en este momento, que ya estamos probándolo con cursos en distintas escuelas. Los niños han respondido súper bien. Nosotros logramos ver una reacción instintiva hacia ellos con algo nuevo, donde quieren participar, pero en forma activa y permanente. Han participado, tienen muchas ganas y principalmente los profesores tienen una actitud muy positiva a la pizarra y a utilizarla. Y a todas las herramientas que trae incorporada también esta pizarra. A nosotros sabemos que los niños y las niñas de ahora son tecnológicos, les gustan los avances, por lo tanto para ellos es algo motivador, innovador. Están con la curiosidad de salir todos, participar. Esto es un gran apoyo para pasar nuestros contenidos y aún los chicos aprenden mucho más con esto porque todos tienen la posibilidad de poder participar. Bueno, lo encuentro fabuloso, muy contenta. Yo creo que como representante de los apoderados del Colegio Buen Pastor estamos muy orgullosos porque esta tecnología que le traen a nuestros niños para la educación es muy buena, buenísima la tecnología. Creo que es bastante importante para nosotros. Nos sentimos orgullosos de ser uno de los colegios donde se inicia la exposición de las pizarras. Pero creo que también es fruto del trabajo que se ha hecho durante este último tiempo. Hemos estado aumentando la matrícula, hemos estado realizando una serie de actividades que nos han permitido también ganar el espacio para poder mostrar y sentir que las autoridades están pendientes de lo que nosotros estamos realizando como establecimiento. José, bien, me gustó la pizarra, cambiamos, estoy feliz que tenemos otra pizarra, las figuras geométricas, hacer números, de todo. A mí me va a ayudar mucho y quiero aprender con la nueva pizarra nomás. Gracias.